Decid cuando yo muera, y el día este lejano, Soberbe y desdeñoso, pródigo y turbulento, En el vital deliquio, por siempre insaciado, Era una llama al viento. Vagó sensual y triste por islas de su América, En un pinar de Honduras vigorizó su aliento, La tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, Y era una llama al viento. De cimas no sondadas subía las estrellas, Un gran dolor incógnito vibraba por su acento, Fue sabio en sus abismos, y humilde, 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 Porque no es nada una llamita al viento, Y su pocosas lúgubres tan hondas y tales, Que nunca humana lira jamás esclareció, Y nadie ha comprendido su tráico lamento, Era una llama al viento, y el viento la apagó.